Y les platico que la serie de televisión Once Upon a Time o lo que es lo mismo Érase una vez, ya había bajado un poquito sus niveles de audiencia, sin embargo con la conclusión de esta última temporada, bueno pues que se reactivó y es que al parecer, bueno no al parecer van a aparecer los personajes de Frozen, Georgina Hack va a ser Elsa Elizabeth Lale es Anna y Scott Michael Foster va a ser Kristoff y bueno pues lo que vamos a ver a continuación es el cómo concluyó esta temporada en la cual, bueno pues se hace alusión a Elsa Lo presentan, exactamente La temporada 4 de Once Upon a Time y bueno pues esto ha levantado como mucha expectativa para todos aquellos bueno pues que son asiduos de esta temporada que ya habían perdido el encanto y también ganan nuevos adeptos porque porque la película es súper taquilla se me hace muy rápido aprovecharse o sacar esta carta o sea como ya yo la sacaría como al final pero pues vende y ha hecho ruido y ha hecho que Once Upon a Time otra vez esté a boca de todos a boca de todos así que ahí tienen ahí le presentan a Elsa que aparte curiosamente que hoy que vean la manera en la que camina y se mueve y todo es como si la estuvieran presentando como una villana entonces la gente dice que igual Elsa va a ser un personaje malo en la serie porque recordemos que la naturaleza de este personaje según lo que escribió Hans Christian Andersen pues era más o menos así era la reina de hielo y bueno pues sí tenía como ciertas connotaciones de maldad y aquí bueno pues obviamente la magia de Disney se estrena esta temporada en septiembre se estrena esta temporada en septiembre y bueno pues ahí tenemos la imagen de Elsa todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos